Una de mis prioridades era llegar a la universidad estatal y mis ideales eran estudiar alguna pedagogía. Siempre supe que esta universidad era una de las mejores en cuanto a lo que es pedagogía. Bueno, fue mi primera opción. Me encanta, me fascina, ha sido una de las experiencias más gratas que he tenido en mi vida en realidad. Universidad de Playa Ancha, 8 facultades, 36 carreras, 64 años al servicio de la educación pública. Atrévete a pensar.